El concepto y luego después la aplicación en términos de estatus diplomático de la asociación estratégica comienzan justo después del fin de la Guerra Fría. Hasta antes de eso se hablaba de alianzas estratégicas. Luego ya reduciendo la influencia de la Guerra Fría comienzan otro tipo de asociaciones y ahí es cuando países en Europa principalmente, pero también en Asia, Rusia o en Euroasia, Rusia y China comienzan a utilizar este tipo de estatus diplomático donde se asocian dos países en la búsqueda de cooperar de manera más compleja, más profunda pero sin entrar en alianza contra un tercer país. Ahí está la gran distinción inicial entre la alianza estratégica y la asociación estratégica en lenguaje de post-Guerra Fría. Entonces luego ese concepto y ese instrumento ha ido mutando con respecto a su origen básico y el caso de China en particular lo que tiene interesante es que ellos no limitan necesariamente la área de impacto de este tipo de asociaciones. A diferencia de Europa, por ejemplo, la Comunidad Europea y mismo también el caso de Norteamérica, Estados Unidos y Rusia que lo enmarcan más que nada en términos de seguridad material y de otro tipo de seguridad. En cambio China introduce este tipo de mecanismo para también cooperar de manera, en términos de comercio, entonces ahí incluiría la variable diplomacia comercial y también en términos económicos como tal. No necesariamente para temas de seguridad económica o seguridad material, sino que también para generar algún tipo de interacción benigna, así como generar una plataforma en común que se pueden establecer proyectos a largo plazo y desarrollar alguna área en específica, por ejemplo la tecnológica. En mi tesis doctoral lo que yo traté de demostrar era que en el caso de China, yo analicé los 64 países que en ese momento China tenía establecido algún tipo de asociación estratégica, que no necesariamente había una frontera con los acuerdos de libre comercio, según la lógica china. En los otros casos a nivel internacional sí, los acuerdos de libre comercio puntualmente a nivel internacional se establecen como un mecanismo de vinculación para, por un lado, liberalizar el comercio a través de reducción de aranceles, pero por otro lado también para generar algún tipo de protección bajo un marco que está regulado por la Organización Mundial de Comercio. Es decir que, por ejemplo, si hay algún tipo de diferencia, que eso se pueda resolver a través de un tribunal en términos técnicos, comerciales, y que eso no afecte las relaciones bilaterales. En cambio China, no con todos los países, puede llegar a tener un acuerdo de libre comercio, a pesar que su política sí es de tener un acuerdo de libre comercio, por lo cual utiliza los mecanismos de asociación estratégica como algo muy similar a un acuerdo de libre comercio, pero con otro nombre y con otro formato de cooperación, porque el acuerdo de asociación estratégica son menos vinculantes. Es decir que responden a otras lógicas de cómo articularlo, a través de memorándum principalmente, en orden primero intergubernamental, y luego después cuando se genera ya un proyecto concreto, se traspasa a la sociedad civil a través de las empresas privadas, o a través de una interacción mixta entre el público y privado, y en algunos casos, dependiendo de qué nivel estratégico sea el concepto, el proyecto se quiera acortar solamente a través del orden público. Entonces, más o menos, eso sería como la interacción. La forma de cooperar de China es mucho más compleja que lo que estamos acostumbrados a en Occidente, puesto que ahí intervienen otras variables como las culturales, también con su tema político, y también por un tema de cómo ellos visualizan también los instrumentos de Occidente. Hay que considerar que los acuerdos de libre comercio son un instrumento principalmente occidental, establecido de una forma ejecutivo por un organismo multilateral. Entonces, ese dispositivo tiene sus límites, tiene sus marcos, porque es vinculante, ¿cierto? Claro, como les decía anteriormente, no necesariamente con todos los países puede establecer esto, y con el resto de los países sí establece este tipo de asociaciones, que cuenta con la flexibilidad que los otros países también a veces requieren, no necesariamente en el caso de China, y que también se acomoda al modelo de cooperación chino, donde participa el Estado de manera más activa en algún tipo de articulación inicial. Entonces, por ejemplo, en la asociación estratégica se puede ver cómo las contrapartes establecen, por ejemplo, plataformas de cooperación sofisticadas, que no necesariamente están regularizados en un acuerdo de libre comercio, y por ahí no se podría generar. Entonces, en ese sentido, se adapta tanto para la parte china, pero también en algunos casos para algunos países a nivel internacional que no cooperan a través de acuerdos de libre comercio. A pesar de que China utiliza un mismo mecanismo, en este caso asociación estratégica, a nivel internacional, no necesariamente la operacionalización o los acuerdos concretos son homogéneos, o sea, no una estrategia homogénea. Entonces, en este caso, yo esto también lo analicé en mi tesis doctoral, y fueron unos resultados que eran adecuados como presentar dentro de los artículos que después uno genera como para la discusión académica. Lo que se observa dentro del comportamiento de estos acuerdos desde la parte china, como no es homogéneo, había que determinar cuáles son las características que podríamos identificar en ciertos tipos de grupos. Entonces, por un lado, China establece a países que tienen más cercanía o afinidad biológica un tipo de cooperación, que se basa principalmente en ayudas y préstamos. Por ejemplo, para citar un caso concreto, está Venezuela, por ejemplo, también Ecuador en el periodo de Correa. Luego, existe otro grupo, basado no solamente en el caso de América Latina, que también tiene esa asociación estratégica y se profundiza a través de inversiones, principalmente. Y aquí podemos ver los casos de la zona del Mercosur, países que son economía emergente como Brasil y Argentina. Y ahí podemos ver que existe un alto volumen de inversiones. Y en sectores específicos como la extracción de recursos naturales, petróleo, minerales. Y en el caso de estos dos países, también en cierta medida con México, que también es considerado un país emergente, también inversiones a nivel industrial. Generar algún tipo de producción en ultramar, en este caso en América Latina, y que después se permita esa producción, participar en productos finales. Son principalmente productos de lo que se conocería como producto intermedio. Luego, después, hay un tercer grupo, que es el que yo, en mi trabajo, lo posiciono en la zona del Pacífico, que China establece este tipo de asociaciones y la articula con acuerdos de libre comercio que fueron previamente firmados. Entonces, ahí está el caso de Chile, está el caso de Costa Rica, por ejemplo, el de Perú, el de Perú, y prontamente va a estar el caso de Colombia, y probablemente el de Panamá, que también están en una fase muy similar de negociación, que fue la fase previa que, por ejemplo, tuvimos nosotros como Chile. Y con este grupo, a diferencia de los otros anteriores, que es el otro ayuda, préstamo, el otro inversión, aquí se genera la cooperación en base a intercambio comercial, lo que se llamaba como trade, ¿cierto? Y, por otro lado, a través del cofinanciamiento o conceptación de plataformas de cooperación o centros de cooperación, que también se conoce como hubs. Ahí hay un elemento interesante, puesto que nosotros, inicialmente, para China no fuimos un polo de inversión, por las lógicas que les comentaba anteriormente, pero sí fuimos un polo para desarrollar ciertas plataformas sofisticadas. Entonces, por ejemplo, en el 2015 se estableció la plataforma para introducir la moneda china en la región, y donde Chile se beneficia, porque de una otra forma pasa a ser un actor relevante en este tipo de dinámica, ¿cierto? Luego, después, tenemos los casos del centro astronómico sudamericano, luego, ahora estamos viendo cómo va avanzando el cable submarino, que también sería una plataforma de conectividad en la región, luego, inclusive, está el centro regional de los institutos Confucio, desde acá, de alguna forma, se planifican y se articulan las políticas culturales a nivel regional. Entonces, por ahí yo diría que es donde, inicialmente, China, junto con Chile, desarrollaron este acuerdo de asociación o este estatus de asociación. Hay que considerar que, claro, inicialmente Chile es una fuente para generar estas plataformas, donde la particularidad es que ambos países comparten tanto el riesgo como el beneficio. O sea, aquí, a diferencia de otros casos, China acá no necesariamente tiene un rol de donador. O sea, no es que aquí él financie toda la propuesta o toda la plataforma en sí, sino que también el gobierno chileno o a través de algunos organismos públicos, pero también en algunos casos privados, también toman un rol en términos de financiación y en términos de planificación y de una forma de generar los alcances de estas plataformas. Y luego, obviamente, comparten los beneficios. Entonces, ahí hay un punto interesante. Y lo que yo visualizo es que, en el mediano plazo, Chile va a seguir posicionándose como una plataforma y van a irse incorporando nuevos tipos de plataformas aún más sofisticadas y que eso va a requerir más inversión y por lo cual yo visualizo que va a aumentar también las inversiones, en este caso, de China. No todos los países que tienen asociaciones estratégicas tienen las mismas lógicas o dinámicas, puesto que esto es un proceso gradual de cooperación. Entonces, por un lado, parten con el estatus de asociación, luego asociación estratégica, y el último nivel sería asociación estratégica integral. Y que ahí incluye esta nueva lógica, que va más allá de asegurar posición en China a base de su seguridad material, por ejemplo, recursos naturales, sino que aquí va en este nuevo debate que tienen internamente de cómo generar un rol de cooperación más compleja, sofisticada, y donde busquemos soluciones a problemas comunes. Entonces, en este sentido, esta asociación estratégica integral que se firmó a finales del 2016, viene antecedida de la asociación estratégica que se firmó en el 2012. Entonces, ese salto, en parte, uno, porque está la voluntad de Chile por también ser partícipe de buscar soluciones globales. De hecho, la política exterior chilena no necesariamente se basa en exportar, sino que también quiere colaborar con lo que nosotros podemos aportar. Y en ese sentido, China observa a Chile con ese comportamiento y establecen profundizar en lo que ellos llaman integral o comprensivo y generar algún tipo de solución para problemas mucho más generales. Gracias. 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 Gracias.